Bueno, finalizando lo que fue la reunión de inseguridad, ¿cuál es el balance que queda, cuáles son las líneas de trabajo que quedan en abordar en lo inmediato después de lo que ha sido la ola de inseguridad que atravesó el barrio de estos días? La idea es escuchar al vecino, que tiene todas las fuentes del barrio, trabajar, analizarlo, como dijo Sebastián, en realidad lo importante fue encontrarnos hoy, apenas arrancamos la reunión, había pocos vecinos, después gracias a Dios se pudieron sumar algunos más, escuchamos la preocupación, primero por voz de la Presidenta, después por los distintos vecinos que se animaron a hablar, nosotros venimos con algo concreto que es escuchar para llevarnos realmente cuál es la problemática, si bien hay cuestiones que se vienen trabajando, yo digo que lo importante de mantener estas reuniones es que la gente y el vecino empiece a generar y a tenernos confianza, entendemos un montón de preocupaciones que se plantearon, los mecanismos de las denuncias, las demoras en la justicia, un montón de cuestiones que no desconocemos, y que nosotros hoy estamos acá para empezar a diagramar, para poder construir un camino para que puedan mejorar la situación de cada vecino, no vinimos a prometer nada, porque no somos de prometer nada, si vinimos a darle la tranquilidad de que todos los organismos del Estado presente hoy están dispuestos a hacer lo mejor que puedan, pero sobre todo a garantizar los procesos, a que la gente no tenga miedo, porque si nosotros intentamos que la gente empiece a confiar en la policía en el momento de denunciar las distintas herramientas que hoy tiene el rafaelino para denunciar a través de un formular alerta que funciona muy bien y que hace muy poquitos minutos que estaban presentes también, ya se pusieron de acuerdo con la vecinal para poder venir y dar un curso, que el vecino empiece a entender que de esa manera va a tener un contacto directo con alguien que lo va a escuchar, con alguien que le va a responder, con alguien que va a acudir hacia el lugar en donde estén teniendo un inconveniente, entender que también existe la herramienta del 911, en donde la preocupación del vecino para hacer la denuncia y de que después sus datos se ventilen y que el victimario se entere antes de ellos y que ellos lo denunciaron, todas esas cuestiones hay que empezar a dejar claras para que el vecino empiece a estar más tranquilo. También obviamente nos llevamos en la inquietud y el reclamo de los vecinos de apellidos que ya vienen haciendo historia lamentablemente en el delito del barrio y que todavía no se explica por qué no están presos. Bueno, hay una cuestión también que hay que ser muy respetuoso con la cuestión legal. Nosotros vamos a trasladar esa preocupación del vecino a quien corresponda para poder ver en qué estado está puntualmente o particularmente algunos de los casos. Y por sobre todas las cosas que quede claro que con los recursos que se cuenta vamos a tratar de hacer lo que mejor podamos lo que más esté a nuestro alcance para que el vecino se sienta más seguro. Ahí, por ejemplo, los vecinos decían que están conformes, por lo menos con el accional de la policía, tanto también de la Guardia Urbana, por parte del municipio. Pero, ¿qué está faltando? Bueno, en realidad yo creo que lo que falta es lo que terminamos escuchando en absolutamente todos lados. Son los tiempos de la justicia y las herramientas con las que la justicia cuenta para poder juzgar y para poder meter preso a la gente que te delinques. Eso es un mal común en todos lados. Sinceramente, por eso una de las inquietudes que nos llevamos hoy acá es, insisto con lo que dije antes, es puntualmente con estas familias que son famosas por ser familias conflictivas o familias que incursionan en el delito como método de vida para ver el por qué hoy hay algunas causas que no pudieron avanzar. Muchas gracias. Gracias.